Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión estamos en el nuevo juego de Car Parking Multiplayer 2, ya que justamente ayer salió, así que pues bueno gente, comencemos con este video. Y como se estarán imaginando, pues hay que empezar desde cero en esta segunda parte, ya que no podemos transferir nuestra partida del anterior juego. Y pues es algo raro porque la verdad todos queríamos nuestros autos del anterior, esto es algo que no le va a gustar a muchísimos jugadores, pero igual esperemos que en un futuro se pueda agregar esta opción. De algo que si nos vamos a dar cuenta es la optimización que tuvo esta entrega, ya que es demasiado buena, recuerdan que en el primer juego tenías mucho lag, aunque fuera un dispositivo bastante bueno en algunos casos. Y eso es un punto a favor, ya que hará que muchos jugadores puedan volver a esta entrega y poder disfrutar de un mejor rendimiento. Y hablando sobre los autos iniciales, estoy entre el Ciroco o también el Honda Civic, ya que este auto también es bastante bonito. Y el Honda Civic me gusta por lo deportivo, está difícil la decisión, pero yo creo que en esta ocasión me iré por el Honda Civic que es sedán, ya que sabemos que es bastante deportivo y fiable. Y aquí está nuestro Honda Civic, sin duda creo que va a ser la compra que haré en esta ocasión. Y es hora de ir a testearlo, pero vemos que ahora es mucho más rápido el acceso a nuestro coche. Vemos que el gameplay sigue siendo el mismo, aquí tenemos nuestro volante para manejar nuestro auto. Y lo más importante, nuestras marchas, recuerden que aquí sí funciona como un coche de la vida real. Este taller en un principio parece bastante confuso, pero no se preocupen porque hay una salida. Aquí estamos viendo el taller para modificar nuestro coche y pintarlo. Eso sí, no les voy a mentir, la optimización que tiene este juego es magnífica. Y por cierto, me había olvidado que tenemos la del claxon, la de apagar el auto y también para salirnos de nuestro coche. Muy bien, ya sabiendo esto, vayámonos a explorar. Ya solamente nos acercamos a las puertas y éstas se abrirán automáticamente cuando estemos cerca. De algo que se darán cuenta es que ya no puedes elegir en qué zona explorar tú mismo. Y pues esperamos a que cargue y aquí estamos afuera. Qué impresionante, porque la verdad me trae muy buenos recuerdos cuando llegué a subir el video de Car Parking Multiplayer. Créanme que cuesta un poquito manejarlo con este volante. Ay no, ya le di su primera estrenada. Le damos de reversa para verificar los daños. Vemos que aún mantiene la buena física de daños del primer juego. En verdad es una buena implementación ya que los coches pueden quedar muy dañados. A ustedes les gusta que tenga esta mecánica, me gustaría saber sus opiniones. Y muy bien, pues vamos a seguir explorando a ver qué nos encontramos en el mapa. Aunque recuerden que no tengo los gráficos al máximo y de repente se verá como algún tipo de bajonazo de FPS, pero es normal. La verdad les voy a ser muy sincero, este juego tiene su dificultad porque para controlarlo debe ser bastante hábil. Tomé una ruta diferente, parece que llegamos a un estacionamiento que no me ayuda de nada porque no hay nada especial por aquí. Vemos que aún se conservan las cámaras y por cierto quería comentarles que la primera persona sigue siendo la misma. Debes descargar el interior de tu coche antes de manejarlo para que tenga los detalles al máximo. En caso de no hacerlo la cámara se verá así y tendrá muy mala calidad. Lo que me está gustando bastante es la ambientación del mapa. Como en Japón, si no me equivoco o eso creo. Espero que ustedes sepan la respuesta. Y algo que también brilla mucho, Car Parking Multiplayer es del modo libre. Ya que nosotros podemos salirnos de nuestro vehículo para explorar o también hablar con amigos. Me parece que esta es una zona perfecta para ir a explorar. Aquí dejaremos nuestro coche, primero debemos apagarlo y después salirnos. Y ya estamos afuera de nuestro coche, aquí estamos viendo al poderoso todo chocado. Pobrecito, ni siquiera duró un día conmigo y ya lo choqué. Igual lo que me gusta bastante es que nosotros podemos ir a explorar y dejar nuestro coche estacionado. Car Parking Multiplayer 2 debe ser eterno. Esperen antes de irnos, creo que eso era una ciclovía. O no, no hagan eso, eso no es de Dios. Dejen saco ese coche de ahí porque ahí no debe de estar. La verdad les digo que está bastante bueno el gameplay. Sin duda se los recomiendo ya que podrían hacer todo tipo de cosas con amigos. Y bueno, es hora de irnos a nuestro garage para ver qué tal está la personalización en Car Parking Multiplayer 2. Muy bien, ya estamos aquí para personalizar nuestro Civic. Y vemos que la personalización sigue siendo bastante similar a la del primer juego. Ya que me gusta mucho la variedad de piezas de tuneo para los coches. Porque puede ser bastante normalito o también bastante extremo. Y algo que no estoy muy de acuerdo y quizás todos estén conmigo. Es que te pidan esas monedas amarillas que cuestan dinero real para las piezas que se ven más deportivas o que también son de alta gama. Pero ya veremos si con el tiempo se soluciona o queda peor. Por el tema de los vinilos vemos que es bastante similar. Aquí tenemos al grandioso Pescao. La verdad no voy a ser muy bueno creando diseños. Pero para quien juega Car Parking Multiplayer 1 y se hacía unos diseñazos bastante buenos. Creo que todavía le podría ayudar que se mantenga ese mismo sistema en este juego. Hubo miembros que me comentaron que el sistema de rines no es bastante bueno a diferencia del primer juego. No sé la verdad porque yo no lo he jugado tanto, pero sí se ve como bastante distinto. Así que por lo mientras le cambiaré la pintura y le dejaré solamente un PES. Ya que es bastante costoso para mejorar nuestro coche. Vemos que hay muchas opciones ya sea para ajustar la suspensión, los resortes y otras cosas. Sin duda esto me gustó bastante ya que puedes hacer unos tuneos bastante interesantes. Algo que absolutamente a nadie le está gustando es el tema de la moneda amarilla. Ya que ahora está muy presente para hasta coches de alta gama o coches deportivos normales. La verdad hará que el juego se vuelva muy pay to win y eso no le va a gustar a ningún jugador. Así que pues ya veremos si esto se soluciona para tener una gran secuela. ¿Tú estás de acuerdo con esto? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios. Y bueno gente, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. ¿Se descargarían Car Parking Multiplayer 2? Ya saben que todo me lo pueden decir en los comentarios. Así que pues bueno gente, recuerden darle like al video y suscribirse. Y si son verdaderos pros, compartan. Ya que así me estarían apoyando bastante para futuros videos del canal. Y sin nada más que decirles, me despido. Nos veremos en el próximo video. Se cuidan. Adiós.